Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Bendito seas Señor, Dios de nuestros padres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No nos desampares, Señor, para siempre. No nos desampares, Señor, para siempre. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Al Salmo respondemos, bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bienhechor, mi Alcázar, baluarte donde me pongo a salvo. Mi escudo y refugio que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Bendito Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echarán humo, culmina el rayo y dispersalos, dispara tus aetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura falso. Bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti, que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. O sea, a que deis pruebas a la gracia de Dios. A nadie queremos dar nunca motivo de escándalo, a fin de no hacer caer en descrédito nuestro ministerio. Antes, al contrario, queremos acreditarnos siempre en todo como verdaderos servidores de Dios. Por nuestra mucha constancia en las tribulaciones, necesidades y angustias, en los azotes, prisiones y tumultos, en las fatigas, desvelos y ayunos. Con pureza de alma, sabiduría y paciencia, con bondad en el Espíritu Santo y caridad sincera, con la palabra de verdad y con el poder de Dios. Dios, os exhortamos a que deis pruebas de no haber recibido en vano la gracia de Dios. A nadie que debemos dar nunca motivo de escándalo, a fin de no hacer caer en descrédito nuestro ministerio. Antes, al contrario, queremos acreditarnos siempre en todo como verdaderos servidores de Dios. Por nuestra mucha constancia en las tribulaciones, necesidades y angustias, en los azotes, prisiones y tumultos, en las fatigas, desvelos y ayunos. Con pureza de alma, sabiduría y paciencia, con bondad en el Espíritu Santo y caridad sincera, con la palabra de verdad y con el poder de Dios. Dios, os exhortamos a que deis pruebas de no haber recibido en vano la gracia de Dios. A nadie queremos dar nunca motivo de escándalo, a fin de no hacer caer en descrédito nuestro ministerio. Antes, al contrario, queremos acreditarnos siempre en todo como verdaderos servidores de Dios. Por nuestra mucha constancia en las tribulaciones, necesidades y angustias, en los azotes, prisiones y tumultos, en las fatigas, desvelos y ayunos. Con pureza de alma, sabiduría y paciencia, con bondad en el Espíritu Santo y caridad sincera, con la palabra de verdad, con el poder de Dios. Muy queridos hermanos y hermanas, Hoy celebramos a San Juan Eudes en la iglesia, este gran santo, y también hoy hacemos memoria aquí en Colombia de San Ezequiel Moreno. Como superior general de los eudistas, He venido a compartir este momento con ustedes, haciendo memoria de nuestro padre y fundador, San Juan Eudes. Por eso, con el padre Bernardo Vergara, hemos traído, con la anuencia de todos, esta imagen, este cuadro de San Juan Eudes. San Juan Eudes, misionero de la misericordia y profeta del corzón. San Juan Eudes, un hombre sencillo y humilde, que quiso entregar su vida a la formación de los buenos obreros del Evangelio. Y todos ustedes, todos los que estamos aquí, incluidos por supuesto los señores obispos, el señor Cardenal, mi hermano eudista, Monseñor Juan Francisco Zarasti, a quien saludo de corazón en esta mañana. Y a todos ustedes, que han estado meditando sobre la misericordia. San Juan Eudes nos plantea hoy esta lectura. Os exhortamos que deis prueba de haber recibido, de no haber recibido en vano la gracia de Dios. Todos los cristianos por el bautismo, somos continuadores de la obra de Jesús. Todos los cristianos estamos llamados a completar la obra de Jesús. Palabra de Juan Eudes, todos nosotros en este siglo, en este momento, somos el cuerpo de Jesús. Y como cuerpo de Jesús, estamos llamados a ser presente a Jesús en el mundo. Nosotros, nosotros y ustedes que han venido y los que hemos venido de lejos a este congreso, estamos llamados a continuar y completar la vida de Jesús hoy. Hoy, como cuerpo de Jesús, como el cuerpo de Cristo presente en el mundo. Nuestra tarea es ser Jesús en el mundo hoy. Y el espíritu que acompaña a Jesús es un espíritu de misericordia. Es el espíritu profundo del Padre, el Padre de las misericordias, el Dios de todo consuelo. Por eso, nosotros, que hemos venido a este congreso, debemos constituirnos en la legión de misioneros de la misericordia por el mundo entero. Juan Eudes, desde pequeño, se enamoró de María. Aquí tenemos presente a la Madre de Dios, la Madre de las misericordias, la Madre que consigue todos los favores y con ella se desposó y se dedicó a renovar el espíritu cristiano en los bautizados, proclamando a Jesús como Señor y Salvador, anunciando el reino de Dios presente y buscando que ese reino se instale en el corazón de cada creyente. Nosotros, como acabamos de escuchar en la lectura, estamos llamados a dar pruebas de que hemos recibido esa gracia de Dios para el servicio del mundo, misioneros de la misericordia, ¿y qué es para Juan Eudes la misericordia? Es esa capacidad, lo mismo que en la Escritura, de poder entrar en el amor de Dios, de dejarnos abrazar por el amor misericordioso de Dios, por ese amor que lo perdona todo, por ese amor que es compasivo, por ese amor que es generoso, por ese amor que nos invade, que nos penetra y que nos transforma. Y San Juan Eudes nos propone a todos los misioneros de la misericordia que seamos lámpara que arde y que brilla. Lámpara que qué, que arde y que brilla. Todo misionero de la misericordia está llamado a ser lámpara que arde y que brilla. Lámpara que arde y que brilla. Cada misionero de la misericordia, cada bautizado, cada uno de nosotros, está llamado a constituirse en lámpara que arde y que brilla. Lámpara que arde de amor a Dios. Un misionero de la misericordia debe ser amante continuo de Jesús y de María. Un misionero de la misericordia debe ser lleno de ardor, de corazón ardiente. Por eso en este cuadro que vemos que está presidiendo esta ceremonia del audes, esta liturgia, Juan Eudes tiene en su corazón, en su mano, el corazón. Y en ese corazón está escrito hoguera de amor, hoguera de amor. Cada cristiano debe ser una hoguera de amor a Dios. Su corazón debe arder en amor profundo a Dios y decir y repetir, Dios mío, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Célebres son las 40 llamas de amor a Dios. Por eso ese corazón tiene, es un corazón en fuego, un corazón ardiente. El corazón de los misioneros de la misericordia debe ser un corazón en fuego, un corazón que arde, que arde de amor a Dios. Por eso, queridos hermanos, aquí está presente la reliquia de San Juan Eudes, la tengo en mi corazón, porque quiero que el amor que él tuvo a Jesús y María, que el amor que él tuvo a Dios, esté siempre junto a mi corazón. Y quisiera transmitirles a ustedes ese amor ardiente que tuvo Juan Eudes a Jesús y María, un amor que es hoguera de amor. Jesús es todo para mí, Jesús es mi todo. Y hoy ustedes van a repetir, Jesús, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Repitamos todos. Jesús, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Porque un misionero de la misericordia tiene que ser lleno del amor del corazón de Jesús, de ese corazón misericordioso, de ese corazón que suple toda nuestra debilidad. Porque como expresó Juan Eudes, el abismo de mis miserias lo colma el abismo de tus misericordias. El abismo de mis miserias lo llena, lo colma el abismo de tus misericordias. Un misionero de la misericordia, como somos todos los que participamos en este congreso, estamos llamados a hacer de nuestra vida una lámpara que arde de amor a Dios y que brilla ante la humanidad por sus buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? ¿Cuáles buenas obras? La misericordia es compasión. La misericordia es llevar en nuestra vida las angustias de los pobres. Por eso los misioneros de la misericordia debemos estar cerca de los pobres, de los desvalidos, de los sin techo, de los sin educación, de aquellos que carecen del empleo y del trabajo, pero también cerca de los que están lejos de Dios, de los que están apartados de Él. Porque la peor miseria es no conocer a Jesús. Por eso tenemos todos una tarea inmensa y quisiera invitarlos a que este ejército de misioneros de la misericordia salgamos de este congreso a llevar las gracias de la misericordia y a honrar el texto que acabamos de escuchar, que demos pruebas de no haber recibido en vano la gracia de Dios. ¿Cuál gracia? La gracia de la misericordia, del ser portadores de la misericordia y de hacer de nuestra vida una lámpara que arde de amor a Dios y que brilla ante la humanidad por sus buenas obras. Amén. Gracias. 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 Respondemos todos. A evangelizar a los pobres nos ha enviado el Señor y a sanar a los contritos de corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. a evangelizar a los pobres, nos ha enviado el Señor. De la mano de nuestros enemigos, líbranos Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que curó a nuestro Padre habrá, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrega de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, revivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle, pues, diciendo, Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias, porque por mediación de tu Hijo, nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde, para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu Espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ahora, en un momento de silencio, rezamos por la salud de Daniel Aldana, la familia Mejía Rangel y nuestras intenciones personales. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Señor, ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe, para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de los frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien es Dios, y vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que la paz de Dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Misioneros de la misericordia, podemos permanecer en paz. Misioneros de la misericordia, Este amor que me inspira a cantar de Dulce María me hace escuchar cuando el viento te regala su melodía Dulce María Más con humildes anhelos quiero compartirte mis sueños para vivir cada día junto a ti Santa María Ven, Madre de Dios quiero escuchar esa canción que me cantabas cuando estaba triste sin ilusiones ¿Yo qué debo hacer para seguir amándote y entre tus brazos quedarme llorando por lo que fui Dulce María Más cuando llegue la hora y partamos bella señora hacia el lugar prometido quiero estar solo contigo solo contigo pero quiero que tu misericordia es hermoso en Padre Camilo todos los que le ayudaron se lucieron con este momento de oración tan bello de laude se llama es la unidad de la iglesia los laudes son la unidad de la iglesia en la mañana todos en oración y como estamos en este tercer congreso pues es la unidad de la iglesia la unidad de la iglesia qué hermoso esta unidad de la iglesia con tantos cantos oraciones en este día de San Ezequiel Moreno en este día de San Juan Eudes así es ahí veíamos y todos participábamos y orábamos con oración de laudes todos los participantes a este congreso mundial apostólico de la misericordia hoy en su último día las personas pues se notan muy agradecidas de todo lo que han podido recibir todas las bendiciones que traen para sus vidas y con sus vidas a sus hogares y a su familia a sus países con este hermoso congreso que se ha vivido acá en la ciudad de Bogotá en nuestro país y también con muchas ganas para saber dónde va a ser la próxima el próximo congreso recordemos que a final de cada uno de los congresos pues se menciona el país otro país el próximo país que será el anfitrión de este congreso así que ojalá volviera a ser Colombia porque les ha gustado mucho Colombia eso me ha interesado mucho que están contentos que están felices que están alegres y que saben que Colombia es hermoso a veces afuera de Colombia tenemos algunos conceptos de la gente que piensa que aquí es todo violencia toda muerte tampoco es así esos paisajes cultivos colinas ríos valles y sus gentes que son todas muy acogedoras y seguramente han sentido todo ese calor humano y toda esa alegría todos quienes han venido de otros lugares pues que ojalá se sientan bien se sigan sintiendo bien y como dice Marilín ojalá podamos ir a otro país donde pueda programarse este cuarto sería ya el cuarto congreso de la misericordia así es bueno recordemos que hoy es el último día del tercer congreso apostólico mundial de la misericordia Wacom 3 acabamos de participar todos juntos de la oración del laudes y ahorita vamos a recibir y a escuchar la plenaria para compartir experiencias y evaluar la jornada que se vivió durante todos estos días en cada lengua pues la persona ya lo va a recibir pues en su idioma y pues estamos esperando de verdad porque ahorita vienen pues las digamos parte de las conclusiones que también ahorita más adelante comentarios y resumen con señor Rubén Salazar nuestro cardenal va a tener pues la parte de la clausura de las conclusiones pero las experiencias y todo lo que se vivió se va a escuchar ahorita en unos minutos todo muy bien organizado porque de eso se trata lo de Dios tiene que ser así lo de Dios no tiene que ser nada improvisado sino todo tiene que ser organizado planeado y este congreso venía siendo planeado y organizado y hace mucho tiempo por eso está saliendo todo muy bien cada ponencia ha sido toda una sabiduría y como Marilín lo decía esta mañana es desde el corazón es desde la experiencia de cada persona lo que ha sentido como experiencia de Dios en su vida pues ustedes queridos cristovidentes también vayan a medida que van viendo cristovisión vayan evaluando cómo podemos ser esos instrumentos de reconciliación esos instrumentos de misericordia esos instrumentos de paz esta mañana precisamente leíamos a Efesios 2 y en ese Efesios 2 nos habla de que el Señor es misericordioso y Efesios 4 nos dice que el Señor nos invita a que seamos instrumentos de paz instrumentos de reconciliación yo me alegro mucho como debemos estar todos los colombianos alegres de que este encuentro de este congreso haya sido aquí en Colombia que lo necesitamos lo necesitamos una cristovidente de Tunja nos decía yo casi no veía Cristovisión pero después de que empecé a ver este congreso me ha llamado mucho la atención y quedo comprometida a seguir con nosotros en Cristovisión porque seguramente a través de Cristovisión encontramos cosas muy ricas que nos ayudan a nuestro crecimiento de la vida cristiana así es invitamos a todos los cristovidentes también para que participen se comuniquen con nosotros marcando el 747 07 10 opción 3 y a través de las líneas directas nacionales que van a estar apareciendo en pantalla recuerden que ustedes también pueden participar a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter en Facebook canal Cristovisión o en Twitter en arroba canal Cristovisión y en arroba padre Ramón Sam ahí mismo en Twitter ustedes pueden encontrar videos que se han montado de lo que se ha vivido en el Congreso Mundial Apostólico de la Misericordia las ponencias las diferentes ponencias que hemos escuchado testimonios de vida hermosísimos de misericordia de cómo han recibido y cómo han dado misericordia las personas que se encuentran ahí en el Congreso Mundial Apostólico de la Misericordia recuerden que también pueden ingresar a www.cristovisión.tv ahí también van a encontrar los videos de las ponencias y en nuestra señal en vivo se pueden conectar en el caso de que necesiten salir o también igual invitar a todos sus conocidos para que se conecten con ese último día del Congreso www.cristovisión.tv ahí tenemos a Luz Luz muy buenos días ¿cómo está Luz? vale muy buenos días desde Funza César Tierra Linda ¿cómo estás Luz? bien muchas gracias ¿qué nos podrías compartir tu experiencia de misericordia? ¿cómo ves nuestra amada Colombia? ¿cómo te parece este Congreso? muy hermoso precisamente para orar y suplicarle al Señor que por su divina misericordia moje el corazón del presidente su familia y todos los que pertenecen al gabinete igual en Cuba y en cada uno de los colombianos para que podamos conseguir primero que todo la paz espiritual orando por el presidente para que en estos próximos cuatro años la misericordia se derrame sobre Colombia en cabeza de este presidente Juan Manuel Santos toda su familia y su gabinete para que tengamos la paz la paz espiritual para que pueda cumplir con todo lo que tiene que hacer durante estos próximos cuatro años yo creo que ha venido muy bien este Congreso en estos momentos donde vuelve a empezar el mandato que la misericordia del Señor se derrame sobre Colombia sobre cada uno de nosotros en todos los sitios en el norte en el sur en el oriente en el occidente por Cristovisión que nos está dando esta oportunidad de ver este Congreso y por cada uno de los que llegaron a Colombia en el Congreso de la Divina Misericordia que hermoso que bien si ay Luz tú hablas muy bien tú piensas excelente así es que pudiéramos pensar todos los colombianos no quedarnos solamente en palabras sino en acciones sentir que el Señor de la Misericordia tiene que ser el centro de nuestra vida que toque desde los más altos mandos militares o gubernamentales hasta las personas más humildes o sencillas que pueda haber en nuestra patria o en nuestro país y todos nosotros ojalá con motivo de este Congreso de la Misericordia podamos sensibilizarnos porque ¿qué puede quedar después del Congreso de la Misericordia? si no diciendo tan bonito que fue sino que tiene que quedar un compromiso en nuestra vida personal en nuestra vida de familia ¿cómo ser entre padres e hijos más misericordiosos? ¿cómo en el barrio o en el sector podernos conocer y amar más? ¿cómo mirar a los que menos oportunidades quizás en nuestro país tienen o en nuestros barrios o los que están por las calles que llamamos mendigos? ¿cómo poder vivir con ellos el amor y la misericordia? el Señor Jesús eso es lo que nos enseña acercarnos a todos especialmente a los más necesitados tenemos llamadita desde la ceja Antioquia saludamos a Adriana hola Adriana ¿cómo estás? hola Mar ¿cómo está? bien gracias a Dios ¿y tú cómo amaneces? muy bien bendecida Señor amén me alegra mucho y cuéntanos cuál ha sido ese mensaje que ha dejado en tu vida este Congreso Apostólico Mundial de la Misericordia ¿te has unido a la transmisión del canal? sí todo desde el viernes para que tal porque es como estar allá todo lo he vivido todo lo he vivido muy buena la transmisión las experiencias que todo el mundo ha vivido allá me parece todo muy lindo tú sabes que yo estoy paciente desde la época yo he llamado varias veces y la Misericordia de Dios yo la he sentido desde el momento en que empecé con ese proceso de radioterapia radioterapia y la Misericordia yo la he sentido porque yo estoy sana yo estoy limpiecita me hacen exámenes y siempre todo bien todo bien todo bien como dice el pero muy bien muy contenta de comunicar un abrazo al Padre Ramón el Padre para que me dé su rendición para que me siga con mi salud y para pedir por todas las personas que en este momento estén en quimio y en radio sobre todo aquellas personas que apenas van a empezar un proceso que hay muchas personas que he conocido y están muy preocupadas yo les digo que se peguen del Señor Él es el único el Señor y la Virgencita que es la única que es como como la 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 luz yo les digo que de la única manera que salen adelante ay que hermoso mira tan bueno somos malos buenos somos malos buenos pero estos que somos buenos nosotros tenemos que ser santos Dios no nos pide solo ser buenos y ser santos sino ser santos y santos se se da cuando verdaderamente unimos nuestra vida a la de Dios unimos nuestra vida a la de Dios en la misericordia en el amor y algunos que quizás van por caminos equivocados nosotros estamos llamados a hacer que ese camino se enderece que ese camino sea un camino de bendición un camino de gracia nunca querido hermano desprecia a nadie nunca desee mal a nadie porque ese mal puede venir es en contra misma de nosotros cuando son energías negativas que le ofrecemos a los demás nosotros tenemos que ofrecer es amor perdón misericordia Colombia es un país de amor un país de misericordia un país de perdón Dios nuestro señor desde este congreso de la misericordia va a ayudar a que vientos nuevos lleguen a Cuba y los vientos nuevos que lleguen a Cuba son vientos de que aquellos que están negociando de una parte y de otra tengan a Dios en su corazón Graciela se comunica con nosotros hola Graciela como estas Graciela Graciela buenos días buenos días ¿cómo estás Graciela? bien gracias feliz feliz escuchándonos bien bien bendito sea mi Dios dándole muchas gracias a Dios por este tercer congreso también organizado desde Cristovisión le doy primero que todo gracias a Dios por su gran misericordia que ha manifestado en todos los rinconcitos donde cada cada testigo que hay en servicio y en el voluntariado al padre Germán y y y ha sido una organización estupenda yo estudié ayer en Zipaquirá fue una vivencia si bien dice uno que Dios en lo alto no podemos llegar pero que en lo profundo estuvo en esa profundidad de la tierra en la Catedral de San de Zipaquirá Dios mostró tanto su misericordia en todo el servicio porque desde el voluntariado al cual yo felicito a esa organización tan grande porque llegó a nuestros corazones a todos los que tuvimos esa vivencia ayer y y yo invito a la gente para que escuchen un testimonio de una budista que habla y que su testimonio es relacionado con el perdón queremos que en Colombia perdonemos a todos nos perdonemos porque el perdón es lo más grande que puede estar en el corazón y el Señor de la misericordia transmite y transmite esa gracia tan bendita que hay que pedírsela pero que los milagros son tan grandes que se sienten a través del perdón así es la misericordia de Dios ya está ya está puesta como la resurrección o como el cielo ya está para nosotros ya está con la resurrección del Señor y su misericordia ya está somos nosotros los que tenemos como la fuente de agua que ya está no es sino abrir la llave y ahí está no es sino prender el switch y ahí está la luz esa luz o esa agua en este ejemplo a cielo de Dios Dios ya está con su infinita misericordia ahí es que nosotros lo aceptemos que nosotros aceptemos ese amor esa misericordia del Señor hoy pedimos infinitas bendiciones sobre nuestra amada Colombia para que todos podamos vivir ese amor y esa misericordia que se da cuando los hombres y las mujeres todos verdaderamente abrimos el corazón a Dios cuando volvemos a la Eucaristía cuando volvemos a la confesión cuando volvemos a mirar de qué manera entre la misma familia nos perdonamos y nos amamos hay hermanos que no se aman hay hermanos que no se quieren hay padres y madres de familia que tienen rencores y rencillas entre sus hijos no está bien eso tenemos que empezar a perdonarnos desde nosotros mismos a veces nosotros mismos no nos queremos no nos amamos no nos aceptamos vale la pena querernos y aceptarnos nosotros mismos para aceptar a los demás claro que sí este testimonio que nos hablaba ese cristobidente es muy bonito de ayer se estuvo viviendo precisamente en la catedral de Salta Sipaquirá el testimonio de Mary Saringhorn de Tailandia y se titulaba como una budista hizo la experiencia del perdón que viene de Cristo uy que hermoso hermosísimo así que bueno ahí estar pendiente de la repetición de todas estas ponencias y tenemos llamadita desde Sucre hola buenos días buenos días ¿cómo estás Mayra? bien gracias bueno me alegra mucho ay que bendición soy de la tarde de Mahagual Sucre porque desde que supe que Cristo estaba al aire acá en mi pueblo soy una fiel ¿dónde es que Sucre? ¿Sucre Santander? no Mahagual Sucre Sucre el departamento de Sucre en la costa qué lindo sí es hermosísimo es cerca al departamento de Magdalena pero Mahagual queda ¿cuántas horas de Cincelejo? Mayra queda cinco horas queda cinco horas en carro a cinco horas de Cincelejo por Chalupa tres horas ay que bonito Mahagual tiene hasta canciones Mahagual hay unas canciones muy lindas sí, sí, sí hermoso hermoso acá somos una fiel televidente de Cristovisión es un canal que llena ay gracias le doy a Dios por permitirme estoy fiel y le digo a los sacerdotes de acá ay que bueno que nosotros habíamos participado en este en este congreso que es tan hermoso dígale al párroque que saludos que lo estamos animando a seguir adelante bueno gracias que Dios los bendiga y que nos querías decir de la misericordia tú has vivido la misericordia de qué manera cómo has experimentado la misericordia de Dios en tu vida en tu querido Mahagual ay bien hermoso porque soy una fiel hago el rosario de la misericordia todos los días a las tres de la tarde me lo veía en el WTN pero desde que vivo Cristovisión me lo veo en Cristovisión que lo hacen hermoso y la misericordia de Dios ha sido grande porque mi familia ha pasado por una dificultad es grandiosísima pero Dios es tan misericordioso y tan bello pero nos ha salido hemos salido adelante por tu misericordia nunca hay que separarnos de la misericordia del Señor que significa las bendiciones permanentes que Dios da Dios da cada tarde a cada mañana múltiples bendiciones que significa todo su amor por su criatura que somos nosotros uy que chévere bueno muchísimas gracias por comunicarte que bonito testimonio desde Mahahual estaba que le preguntaba cuánto quedaba de Montpós para que usted más o menos ah sí debe quedar más o menos porque porque hablaba de Chalupa entonces cuál río puede ser el río Magdalena se me ocurre a mí que puede ser el río Magdalena no le preguntamos por dónde es que navega será por el río Magdalena pero no creo mucho porque porque Sucre si de Cincelejo a Montpós son unas tres horas más o menos bueno nos quedó entonces preguntar para la próxima oportunidad bueno invitando a los cristobientes para que se queden ahí conectados para que sigan participando 747-0710 opción 3 a través de las líneas directas nacionales ustedes también pueden participar recuerden que ayer se vivió el congreso desde la catedral de Sal de Zipaquirá no se emitió en vivo y en directo aquí en el canal porque estábamos bueno estaban 300 metros más o menos son 300 metros bajo tierra entonces pues la parte y con 1500 personas y con 1500 personas no es fácil pero pues se grabó todo para que ustedes lo puedan ver para que ustedes lo puedan vivir así que vamos a ver en la tarde se va a tener esa experiencia hacemos una pausa y ya volvemos ya regresamos desde la catedral de Sal en Zipaquirá Colombia el canal Cristo Visión continúa transmitiendo el tercer congreso apostólico mundial de la misericordia en esta ocasión nos acompañan ellas que vienen desde Estados Unidos pero realmente no son de allá nos van a contar su historia entonces quiero presentarles a Iris ¿cómo estás Iris? Muy bien muy buenas tardes mi nombre es Iris Ramos yo soy puertorriqueña pero hace 40 años que vivo en el estado de Connecticut en la ciudad de Hartford y coordino el movimiento apostólico de la divina misericordia en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús Iris ¿habías asistido anteriormente a algún congreso de la misericordia? no esta es mi primera vez y estoy felizmente le doy gracias al Señor por habernos permitido estar aquí en esta santa tierra porque nuestro párroco es colombiano y él fue el que nos dijo del congreso y estamos muy emocionadas y muy agradecidas de estar aquí muy bien ¿con quién más viniste? vine con cuatro personas más de mi parroquia está aquí María Martínez que ella me ayuda a coordinar el ministerio María ¿cómo has pasado este cuarto día al tercer congreso sobre todo aquí en Zipaquirá en la catedral de Sal de Zipaquirá ¿habías venido anteriormente? no es la primera vez que yo vine aquí a Colombia pero hoy como que me siento más llena espiritualmente con esa misa conjunto con estas personas internacional pero me ha encantado me ha llenado espiritualmente sinceramente estoy loca que empiece la otra conferencia ¿qué mensaje podríamos dejarle en este momento a todas las personas que nos están viendo de lo que estamos viviendo precisamente aquí en la catedral de Sal y pues bueno en todo el congreso de la misericordia? lo único que cuando al principio llegué aquí me dio un poquito de miedo pero ya que llené aquí me dio hasta tanto calor espiritualmente que me llené y sinceramente les recomiendo a otras personas que también vengan a visitar este catedral muy bonito muy precioso y muy lleno de paz así es muy lleno de paz aquí se siente la presencia de Dios de una manera increíble y pues aprovechemos para también dejar un mensaje a las personas de tu país que de pronto te estén viendo en este momento y pues ese mensaje esperanzador y de lo que has vivido aquí bueno yo he vivido una experiencia súper muy bonita especialmente porque cuando tú vienes a este país Colombia que tú escuchas tantas cosas negativas y tú vienes un poquito con temor pero al llegar aquí todo es muy diferente de lo que te cuentan yo les recomiendo a todo el mundo que quiera venir a visitar a Colombia que vengan sin temor sin miedo porque nosotras no hemos experimentado ninguna experiencia negativa todo ha sido muy pero que muy positivo hemos salido hemos cogido taxi no hemos tenido ningún pero ningún problema así que yo los invito a todos los que quieran venir a visitar a Colombia que lo pueden hacer sin temor ninguno ay bueno y además que ustedes obviamente vienen protegidas por Dios en cualquier lugar puede pasar algo pero no Colombia es un país muy seguro y que bueno que vinieron a visitarnos bienvenidas cuando quieran venir y muchas gracias 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 muy bien este es el evento católico más importante del año y Cristo Visión por supuesto lo está cubriendo el canal de la Iglesia Católica en Colombia para ver el mundo con los ojos de Jesús la Iglesia